Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con la marca Audi porque la marca automotriz alemana Audi ya tantea a Carlosen Junior para su proyecto de la Fórmula 1 bueno, como sabemos el fabricante alemán de los cuatro aros ya trabaja día y noche para comenzar su etapa en el gran circo de la mejor forma posible y ya llega el turno de pensar en quiénes serán los pilotos oficiales y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, aunque el nuevo reglamento de unidad de potencia no hará su entrada hasta la temporada 2026 y no será entonces cuando la marca Audi ponga sus motores a prueba con foco real lo cierto que el fabricante automotriz de los cuatro aros ya está trabajando en cada uno de los ámbitos y bueno, como sabemos la marca automotriz Audi, jugando con las limitaciones del reglamento presupuestario al que empezó a acogerse en el año 1023, o sea este año, aprovechó el tiempo de antes de que el límite actuara realizó importantes remodelaciones y ampliaciones dentro de su instalación y bueno luego de eso se entró en dos vías la de las unidades de potencia que van a llevar su nombre y la del chasis donde ofrecerá todo el apoyo al personal de la de Hingwill, o sea donde está precisamente el cuartel central de la marca Sauber al menos hasta que se formalice la adquisición completa y bueno para capitanear los intereses de la marca automotriz de los cuatro aros en este periodo alejado de la competición pero con lucha constante contra el crono la marca automotriz de los cuatro aros decidió confiar en Andrea Sale que llegó directamente desde el equipo McLaren donde dejó un gran sabor de boca pese a su poca estancia y bueno ¿y qué hay de los pilotos? Audi no terminó de responder preguntas acerca de su hipotética alineación de pilotos oficiales que tendrá cuando empiece su estancia en el año 1026 optando por contestaciones políticamente correctas, hablando bien de todo el mundo y señalando a cualquier piloto oficial como interesante y bueno pero el tiempo apremia y lo que en la presentación del proyecto parece extremadamente lejano ahora lo está un año menos y toca poner sobre la mesa temas del que se estuvieron posponiendo como es la elección del piloto oficial y por encima de todo un hombre el de Carlosen Jr. y bueno así lo afirmó el medio Bleak estrechamente ligado con las informaciones de la marca Sauber y no es de extrañar teniendo en cuenta que Andrea Sale ya trabajó con Carlos Sainz y que el piloto español Oriundo de Madrid tuvo un rendimiento bastante excelente en aquella etapa y bueno, el piloto Oriundo de Madrid ejercía la función de piloto experimentado porque ya tendría 31 años en el año 1026 y estaría comenzando su 12ª temporada en el Gran Circo y bueno, es perfectado para las necesidades de un equipo con nuevo ingreso y bueno, Sainz es un objetivo fácil para Audi porque termina su contrato a finales de la temporada 1024 con su actual escudería, o sea, escudería Ferrari pudiendo pasar 2025 en Sauber si así lo estima oportuno la marca automotriz de los cuatro aros y bueno, Audi es una propuesta ambiciosa para cualquier piloto aunque también lo es ser piloto oficial de escudería Ferrari algo que presumiblemente seguirá sobre la mesa para él y bueno, sin duda, una propuesta de lo más interesante sobre la que se deberá decidir a no mucho tardar y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao y bueno, con esto me despido y bueno, con esto me despido